Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Vamos a preparar un postre para esta Semana Santa que a los niños les va a encantar. Bueno, es para chicos y grandes, de verdad. Es sin harina. Les va a encantar. Comenzamos. Primero lo primero. Necesitamos dos barras de mantequilla, tres cuartos de taza de chocolate semi amargo picadito, una taza de cocoa en polvo, un cuarto de taza de azúcar, seis huevos, separando las yemas de las claras, media cucharadita de sal y una cucharadita de extracto de vainilla. Empecemos pues con un bowl limpio. Vamos a agregar las barras de mantequilla y el chocolate en trocitos, el semi amargo. Lo vamos a poner en baño maría para que se derritan estos dos y se puedan mezclar. Listo. Esto quedó en unos cuatro minutos ya que estaba nuestra agua caliente de baño maría. Ahora agregamos el azúcar, la vainilla y la media cucharadita de sal. Ahora sí, mezclamos muy bien, que todo se integre perfectamente. Una vez hecho esto, agregamos las yemas y volvemos a mezclar. Este pastel va a ser uno de sus favoritos porque, bueno, además de tener el plus de que no tiene harina, tiene un sabor tan intenso, bien rico a chocolate. Con un cafecito hacen el contraste perfecto. Bueno, una vez que mezclamos, vamos a agregar y a cernir la cocoa. Muy bien. Bueno, siempre me echo bolas con eso de que si es cacao o si es cocoa. Bueno, ustedes me entienden. Como ven, ya casi queda. Ya vamos casi al 50% de elaboración. Ya casi, ya casi vamos al final, porque está muy fácil, ¿a poco no? Bueno, vamos a reservar. Miren cómo queda la consistencia. Lo reservamos un poco y ahora vamos con las claras. Ok, ya teníamos nuestras claras listas en nuestro bowl. Ahora lo que vamos a hacer es, con un globo, vamos a empezar a batirlas. Yo le puse en velocidad rápida, pero no, esta es la velocidad real. Le van a dar despacito, así, hasta que les quede así espumosita. No agarren todavía la batidora. Hasta que empiece un poquito espumosita, ya empiezan a agarrar la batidora con una velocidad media, ¿eh? No se me vayan muy rápido. Hasta que nos quede con nuestros piquitos ya en su punto. Bueno, después de esto, pues la vamos a mezclar poco a poco a nuestra mezcla de chocolate que ya teníamos por acá. La vamos a, yo la voy a mezclar en tres partes. Voy a agarrar una parte y voy a tomar una cuchara de las que, con las que comemos la sopa, porque esto hace que se le quite el menos aire posible a nuestras claras. Aquí le aumenté la velocidad, ¿eh? ¿ok? No le hagan tan rápido, háganle despacito. Y así, poco a poquito, agregamos todas nuestras claras, despacito, hasta que nos queda una masa uniforme, bien esponjocita, vean qué rico. Terminando esto, ya no le muevan mucho para que no se nos vaya el aire. Tomamos un molde ya con nuestro papel al fondo pegado, con tantito aceite. El papel es especial para hornear. Lo ponen abajo. De preferencia, usen un molde de esos que es de anillo, para que puedan desmoldar, desmoldar, ay, perdón, desmoldarlo bien. El molde es de 9 pulgadas, lo que vienen siendo 27 centímetros. Ok, después de eso, entonces, vamos a mandar directo al horno nuestra masa, que debe de estar prendido a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Lo dejamos ahí por aproximadamente 40, 45 minutos. Háganle la prueba del cuchillo o del palillo, más o menos a los 40 minutos, y ahí le van viendo. Es que depende del horno. Ahora vamos a preparar el ganache y la decoración del pastel. Necesitamos una taza de chocolate semiamargo en trocitos, una taza de crema para montar o whipped cream, y eso es todo. Bueno, también vamos a necesitar otro tercio de taza de chocolate semiamargo, pero al ratito les explico para qué lo queremos. Unos momentos después. Y quedó listo nuestro pastel en 45 minutos. Ya le tengo medida más o menos el tiempo a mi horno. Y lo que vamos a hacer ahora es la taza de chocolate semiamargo, lo vamos a poner a baño María, porque lo vamos a mezclar con la taza de crema para montar. Así es, que se caliente y vamos a mezclar. Poco a poco va a ir mezclándose y van a ver cómo se va viendo brillosito nuestro chocolate. Tienen que tener paciencia, no pongan muy alto a la lumbre. Recuerden que el vapor también afecta el chocolate. Si le sale mucho vapor de los lados, hay mucha humedad. Entonces, no, el chocolate tiene que estar... Se tiene que derretir lentamente para que quede en su punto. Y bueno, vamos a decorarlo finalmente. ¿Se acuerdan del tercio de taza de chocolate que les dije? Ah, bueno, ahí está a un ladito. Ahí lo tengo reservado. Está cortado en trocitos. Vamos a hacer una especie de nidito con los huevos que tengo ahí de colores para esta Pascua. Bueno, vamos a vaciar el ganache sobre el pastel. Con una espátula lo vamos moviendo así hacia las orillas para que caiga un poquito o que de plano no caiga. Depende la consistencia de su ganache. Pero yo nada más como que lo muevo a la orilla y así cae bien. Si no, que se quede ahí. Ahora sí llegué al toque final. Vamos a hacer el nidito con ese chocolate picadito que puse ahí a un ladito. Ahora lo vamos a poner en medio del pastel. Ustedes pueden decorarlo como quieran. Este es mi estilo. Y voy a poner unos huevitos en medio para decorar. Y he aquí nuestra obra final. Qué rico, ¿verdad? ¿No se les antoja? Bueno, aquí en mi rancho todavía hace frío. Así es que siempre ocupamos té o café. Y qué mejor que acompañarlo con este pastelazo. Hoy que toda la familia está en casa, pues deberían de tener una padrísima actividad haciendo este pastel. Y bueno, va a ser un regalo y un premio para toda la familia, se los aseguro. Bueno, mis amigos, pues ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado este pastel. Que lo hagan y que en mis redes sociales me lo compartan. Estaría padrísimo. Antes de que se vayan, no olviden regalarme un like y comentarme aquí abajo. Cualquier cosa, me daría mucho gusto saludarlos. Y gracias por los nuevos suscriptores que están llegando. Bueno, cuídense mucho. Los veo para la próxima. Y quédense en casa, ¿ok? Bye, bye. Chau!